Estos que debemos saber de la función, o los tres condiciones que se deben de cumplir para que tu función sea continua. Nada más. A ver, la primera condición en pocas palabras es que cuando tú evalúes en el punto, exista. Vamos a poner por acá. Primera condición. Debe de existir, yo lo coloco así, ¿no? Existe f evaluado en ese punto, o sea, en un x0. Entonces yo voy a decir, a ver. ¿Qué pasa cuando evalúo f? En este caso los puntos en donde yo tengo que evaluar siempre son las condicionales, ¿no? Las condiciones, ¿no? Si es una condicional, ¿no? Si x es diferente de menos 2, x igual a menos 2. O sea, ¿qué pasa cuando yo evalúo mi función en menos 2? ¿Cuánto me sale eso? Eso no implica que, ah, yo voy a evaluar acá, ¿no? Eso ya te lo dan acá, pues, ¿no? Cuando x vale menos 2, dice que todo esto vale menos 3, ¿no? Según la forma en cómo lo ha definido ahí, ¿no? Ah, ya, me sale menos 3. Bueno, sí, es un valor, ¿no? Entonces ya existe, pues, ¿no? Ya me dio un resultado. Ok. La segunda condición es que existe el límite cuando x tiende a ese punto, o sea, un x sub 0, de mi función, ¿no? A ver, ¿qué pasa acá? A ver, vamos a ver. Entonces yo le voy a tomar al límite cuando x tiende a qué punto? Al menos 2, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acerca al menos 2? ¿Qué pasa con mi función? Acá mi función, ¿quién es? Entonces, x cuadrado más x menos 2 sobre x más 2. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es como calcular el límite, pues, ¿no? Si tú evalúas de frente, creo que te sale indeterminado, ¿no? 4, bueno. Claro, te sale 0 sobre 0. Pero habría que levantar esa indeterminación, pues, ¿no? ¿Cómo lo levantamos? A ver, creo que acá se puede factorizar. Un ejemplo sencillo, ¿no? A ver. Acá me quedaría x... ¿Cómo me quedaría? x más 2, x menos 1, ¿no? Multiplico, menos 2, sumo, 1, claro. x más 2 por x menos 1. Y abajo me quedaría x más 2. Y acá un poco directo, ¿no? Ya simplificas, perdón. Y evalúas, ¿no? ¿Cuánto x vale menos 2? Sería menos 3. Ah, ya. Mira, igual que arriba, ¿no? Y justamente eso es lo que nos habla la tercera condición, ¿no? ¿Cuál es la tercera condición? Ah, ya. Que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, sea igual al f evaluado en x sub 0, ¿no? Ya. Entonces eso, si se cumple esa igualdad, obviamente que se cumple la primera y la segunda, ¿no? Porque te está englobando, ¿no? Que la 1 sea igual a la 2. Entonces, si ya se cumple eso, se cumplen las 3. Entonces yo tengo acá, pues, ¿no? Límite de x, cuando tiende a menos 2, ¿no? De mi función Igual al límite Perdón, al límite, no. A mi función evaluada en menos 2, ¿no? O sea, f evaluado en menos 2. Ambos son iguales a menos 3. O sea, tanto de los de acá, de la izquierda, como al otro lado de mi igualdad, ¿no? Entonces sí se cumple, sí son iguales, ¿no? Entonces veo que se cumple esto, y si se cumple eso, se cumple la segunda, y se cumple la tercera. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Puedo concluir lo siguiente, ¿no? Puedo decir que, por lo tanto, así ya abreviado, por lo tanto, la función f de x es continua, ¿no? Es continua. La continuidad simplemente se analiza en un punto, ¿no? Que es el punto que mayormente me da. Es acá, ¿no? En este caso, cuando es x igual a menos 2, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde te dice, tienes que analizar, ¿no? Si la función es continua o no es continua, ¿no? Si en caso te hubiera salido quizás un valor acá, no sé, un valor ya a menos 3, y acá te hubiera salido 4, ya obviamente no va a cumplir la tercera, porque son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con tu función? Bueno, si no es continua, en pocas palabras, es lo opuesto, pues no. Es discontinuo. Esas son las tres condiciones que hay que cumplir para que sea una función sea continua. No es nada complicado, chicos, no es nada complicado. Igual acá, ¿no? Bueno, también está accesible, ¿no? Aplicando simplemente la definición, ¿no? ¿Cuál es la primera condición? Que la función evaluada en ese punto, o sea, f igual a menos 2, exista, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú evalúas x en menos 2? Eso te da 5, ¿no? Acá ya te lo da. Esa es la primera condición. La segunda condición, ¿cuál es? Que el límite, cuando x tiende a ese punto, ¿no? A menos 2, de tu función, tiene que existir. Bueno, ¿esto cómo quedaría? Así no, cuando tiende a menos 2, aplicas tu suma de cubos, ¿cómo quedaría? x más 2 al cubo. No, x más 2, ¿no? Esto es como un 2 al cubo. Por x al cuadrado, menos el producto del primero por el segundo, más 4, creo. ¿O no? Más 4 creo que es, ¿no? Ya. Sobre x más 2. Se va con esto, con esto, y simplemente tenemos que reemplazar, pues no, evaluar el límite cuando es menos 2. Acá es menos 2, no, por la izquierda. Es menos 2. ¿Cuánto te quedaría? A ver, 4 más 4. Más 4, creo, ¿no? 4 más 4 más 4. 12. Cuando ya lo evalúas. Ah, mira, fíjate. Claro, existe, existe, pues, ¿no? De que existir, existe. Ya es 12. Pero ahora vamos con la tercera condición. ¿Son iguales esos límites? O sea, el límite... es igual a la función cuando lo evalúes en ese punto. ¿Son iguales o no son iguales? Bueno, acá te sale 12, ¿no? No 5. Acá te sale 12. Y acá te salió 5. ¿No? Son diferentes. ¿No? Entonces, no podemos concluir que la función sea continua. Podría ser continua, digamos, de... no sé, que venga del menos infinito hasta el menos 2 abierto, digamos, ¿no? Y de ahí lo unes con el menos 2 hacia el más infinito, ¿no? Podría ser continua en esos dos intervalos. ¿Por qué? Porque en el punto menos 2 es donde no coincide con las... o no cumple con las condiciones de la continuidad. Entonces, en pocas palabras, no es continua en ese punto. Entonces, si no es continua, en pocas palabras, es lo opuesto, pues, ¿no? Acá f de x. Pones de vuelta la función f de x. x es discontinuo. ¿En qué punto? En el punto... x igual a menos 2. Eso es lo que hemos hallado. Bueno, es sencillo. No es nada del otro mundo. Más que todo, quiero que vean, pues, las condiciones que se deben analizar acá. Imagino que también habrán hecho un poco de eso, ¿no? Y el problema 3. A ver. ¿Cómo haríamos el problema 3? Dice... Bueno, es también lo mismo, ¿no? Determinar el valor de a para que la función f sea continua. ¿Ya dónde está? No veo el aio. Ah, ya. Yo creo que el a debió ser acá. Ese 5. Error de digitación. No va. Ya, ahí tiene que ser a. Ya. A ver, ¿qué valor tendría que tomar a? Que no es 5, por si acaso. Ya aplicamos, ¿no? Aplicamos de vuelta la misma definición. A ver. Primero, que cuando evalúes tu función en ese punto, debe de existir. No sé, evalúes f en 1. Te tiene que dar un valor. En este caso, tendría que ser el a, pues, ¿no? No sabes qué valor es. Pero justamente es lo que te piden hallar. El a. El 2. Existe el límite de cuando x tiende a 1 de 2 seno de x menos 1 sobre x al cubo menos 1. Ok. Esto, bueno, si reemplazas, te sale indeterminado. Seno de 0 es 0. Arriba te queda 0. Abajo 0. Claro, si te sale indeterminado, ¿no? Entonces, hay que levantar esa indeterminación. Ya, bueno. Pues, vamos a levantar. ¿Cómo sería? Sería abajo habría que completar de vuelta, ¿no? Diferencia de cubos te quedaría x menos 1 por x cuadrado más x más 1, ¿no? Aplicando la diferencia de cubos. Ok. Luego, ¿qué podríamos hacer ahí? Ya, tengo eso. ¿Qué podría hacer? A ver, a ver. Bueno, ahí simplemente he desarrollado ese x al cubo menos 1. Pero, si lo reemplazo, seguiría dando 0, ¿no? porque 1 menos 1 es 0. Y abajo 0, arriba 0, ya. ¿Qué podría hacer ahí? A ver. Multiplicar por x más 1. Arriba y abajo. A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? Ideas, chicos. Ideas, a ver. Ahí como que... A ver, vamos a pensar un poquito. Ya. Se me ocurrió algo. A ver. Podríamos separar los límites, quizás. Ya. Por lo que veo, creo que vamos a aplicar un poco de límites trigonométricos. A ver, a ver. Ya. Ya. Podemos hacer esto. Primero, para tener un poco de noción, S2, como es una constante, bueno, al comienzo vimos propiedades de límites hacia algo breve, ¿no? Solamente lo mencioné. Dije que por ahí lo vamos a utilizar, ¿no? Claro, podemos usar eso. Podemos usar eso, ¿no? ¿Puedo sacar S2? ¿No? O lo puedo dejar ahí. A ver si lo saco. A ver, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo del límite. Y me quedaría así, ¿no? Luego tendría que... Ya. Me quedaría acá seno de X menos 1 sobre X menos 1 multiplicado sobre 1 por X cuadrado más X más 1. O sea, tengo límite del producto, ¿no? Límite del producto. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, el límite, cuando tienes límite del producto de dos funciones, ¿no? Esto es como si fuera una función y esto es como si fuera otra función. El límite... El límite... Habíamos visto que el límite entra cada uno, ¿no? Entonces, esto nos quedaría 2 multiplicado por el límite cuando X tiende a 1 de seno de X menos 1 sobre X menos 1. Y multiplicado por el límite, ¿no? Esto lo puedo poner así. El límite de X cuando X tiende a 1 de todo esto, ¿no? Y habría que trabajar ambos límites por por separado, pues, ¿no? Bueno, acá... Bueno, como es un producto, no importa, ¿no? El orden de los factores, no altera el producto. Quedaría cuánto. A ver, si tú reemplazas este límite acá. Seno de cero. Cero, ¿no? Cero entre cero. Acá sale indeterminada, pues, ¿no? Habría que levantar esa indeterminación. Y acá, reemplazando... Bueno, acá no sale indeterminada, ¿no? Acá te sale ya un valor, pues, ¿no? Un valor real, un número. Pero, como te había dicho, habría que aplicar límites trigonométricos. Creo que hay una propiedad de límite que era la siguiente, si no me equivoco. Era con el seno y otra era con la tangente, si no me equivoco. A ver, por acá lo voy a poner, ¿no? A ver. ¿Te acuerdas cuando tenías límite cuando x tiende a no ser un valor, pues, digamos, x sub cero del seno de x entre el x, ¿no? Entre el argumento. ¿A cuánto era igual eso? A uno, ¿no? Creo que esos límites ya estaban dados. Igual con la tangente, creo, ¿no? Habían dos propiedades de límites trigonométricos que te daban uno. Cuando era el seno de x entre su mismo ángulo y el otro era con la tangente. ¿No? Acá es lo mismo. Voy a aplicar eso. Y justo eso me le va a levantar la indeterminada pues que tengo acá. ¿Por qué? Porque si te das cuenta yo tengo seno de x menos uno y abajo tengo x menos uno. Digamos que el ángulo, el argumento que está aparece en el denominador, ¿no? Justo que es lo mismo que acá, ¿no? El ángulo aparece acá. Se cumple cuando esos dos son iguales, ¿no? Entonces yo puedo decir que todo este límite de acá ¿A qué va a ser igual? A uno, pues, ¿no? Y acá me quedaría bueno, sería cuestión de reemplazar, ¿no? Quedaría uno entre cuando x tiende a uno. Sería, a ver, tres, ¿no? Uno, 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 tres. Un tercio. Un tercio, ok. Entonces todo esto me sale dos tercios. Pero aún me falta la tercera condición. Y justo la tercera condición me relaciona a la segunda y la primera. Y a partir de ello yo voy a hallar el valor de a. La tercera condición me dice ya, pues, que el límite de esa función cuando x tiene uno o sea, de dos seno de x menos uno entre x menos uno es igual a cuánto? A la función evaluado en uno, ¿no? Pero tú sabes que por acá no me alcanza el espacio ya por acá abajo ¿Cuánto es el límite de todo esto? No salió dos tercios, ¿no? ¿Y cuánto es la función evaluada en uno? A, pues, ¿no? Entonces ahí estamos hallando el valor de a. Que es lo que básicamente nos pide pues este ejercicio. Calcular el valor de a. Ya. Uy, no pinta. Justamente eso nos pide. Uy. Ya. Ok. Listo. Muy bien. Entonces más o menos con esto he tratado de abarcar lo que más o menos está bueno, ya han llevado creo me imagino hasta cierto nivel pues, ¿no? Tampoco quiero hacer algo difícil y no me entiendan, ¿no? La idea es que más o menos capten el concepto y a partir de eso o sea, de lo básico ustedes por sí solos digamos, ¿no? Se encaminen a desarrollar ejercicios digamos un poco más tediosos por así decirlo aún cada uno que lo voy a hacer en breve no se preocupen que era de la definición, ¿no? Hasta aquí alguna duda alguna pregunta que tengan por su lado quizás de repente quieren que lo hagan no sé más detallado más o más difícil quizás para la otra sesión bueno, ahorita no sé cómo estarán este realizando no sé como más que todos los tipos de ejercicios, ¿no? Yo imagino que el profesor ya designe el nivel pues, ¿no? Yo simplemente agarro los temas y me pongo a elaborar los ejercicios y los desarrollo para que tengan una noción breve, ¿no? Uno que otro por ahí digamos complicado que no ha sido mucho creo que lo complicado ha sido bueno el tema de usar la definición de límite que sí tal vez no usualmente no se ve eso en el campo más que todo de ingeniería y más que todo el tema de trabajar con funciones un poco tediosas como es el caso de la función máximo entero de repente por ahí la función signo quizás o también la función valor absoluto en algunos casos hay que redefinir ¿no? como que en otros casos no es tanto la cuestión ya a ver vamos a resolver este problema a ver que es por la definición de límite ¿no? ya hemos visto algo de continuidad hemos visto cómo se trabaja por definición un solo ejemplo y hemos visto cómo hallar límites de la forma indeterminada ¿no? ahora vamos con este último ¿cómo podríamos hacer eso? bueno en primer lugar había que partir de la definición ¿no? la definición de límite a ver ¿cómo podríamos partir? a ver primero hay que escribir la definición pues no a ver voy a ponerlo acá la definición de límite era para todo exilón exilón mayor que cero siempre va a existir un delta ¿no? también positivo tal que el valor absoluto de x menos menos el punto al que tiende el límite va a estar acotado inferiormente por el delta ¿no? entonces esto implica que el valor absoluto de la función menos el límite al que tiende esa función va a estar acotado inferiormente por el éxito ¿no? esa es la definición de límite entonces simplemente había que buscar ese delta en función del éxito ¿no? obviamente que el delta es un número tanto el delta como el éxito el éxito perdón son números positivos bueno en el ejemplo anterior nos salió digamos un éxito digamos algo no tan monstruoso ¿no? salió éxito medios ok bueno acá como que nos puede salir fraccionario como te digo nos puede salir entero o te puede salir no sé un un fraccionario con una con una raíz ya pero eso habría que detallarlo conforme vamos avanzando a ver ¿qué vamos a hacer acá? bueno reemplazar ¿no? trabajo con esto de acá sería valor absoluto de x menos el x sub 0 es el límite pues ¿no? ¿a dónde tiende esto? 27 menos 27 menor que delta ¿no? entonces ¿qué tendría acá? a mi función mi función sería raíz cúbica de x menos 8 menos ¿a dónde tiende? o sea ¿qué valor te da como resultado este límite? menos 5 sería menos menos 5 ¿no? listo sigamos bueno ok esto si quieres lo copias igual no hay ningún problema porque igual lo vas a utilizar vas a trabajarlo para acotar este intervalo de acá que acá te quedaría bueno menos 8 más 5 menos 3 ¿no? ok ya a ver ahora hasta ahí bueno nada nuevo simplemente reemplazado ahora más o menos tendríamos que acotar esto este valor absoluto pero yo veo que aparece una raíz cúbica todavía ahí ¿no? y la idea es también que aparezca esto este valor absoluto aparezca acá también entonces ahí entra tallar un poco de ingenio a ver ¿qué podríamos hacer acá? ya veo cúbica de repente el x bueno por ahí como que tiene que ser un factor cúbico quizás ya a ver vamos a ponerlo por acá yo tengo esto ¿no? ya a ver ¿qué pasa si yo le multiplico por ah ya le multiplico por la raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x por 3 más 3 al cuadrado o sea ¿a qué sería igual esto? aquí sería igual esto lo podemos asociar con la diferencia ¿no? de el cuadrado ¿no? esto es como si fuera un esto es como si fuera un a menos b multiplicado por un a cuadrado más el producto de a por b más b cuadrado ¿no? esto que me da la diferencia de cubos imagínate pues tu a que fuera el raíz cúbica de 3 tu b que fuera el 3 tu b que fuera el 3 entonces acá tienes tu a al cuadrado que es raíz cúbica de 3 tu a tu b tu b que es 3 tu b al cuadrado y esto te quedaría prácticamente te quedaría esto pues no sé raíz cúbica de 3 al cubo menos 3 al cubo o sea te quedaría x menos 27 ¿no? x menos 27 ya entonces lo que yo voy a hacer es aplicar ese factor arriba y abajo ¿no? multiplicarlo arriba y abajo de tal manera que arriba me quede simplemente x menos 27 o x menos 3 al cubo y abajo lo que voy a hacer es tratar de acotarlo con la condición que tengo acá con esta entonces voy a hacer lo siguiente como ya lo tengo acá ya simplemente hago esto coloco lo siguiente y lo que voy a hacer es multiplicar por ese factor arriba y abajo ¿no? quedaría raíz cúbica así raíz cúbica de todo raíz cúbica de x al cuadrado más raíz cúbica de x por 3 más 3 al cubo perdón al cuadrado tanto arriba y abajo tanto arriba y abajo ¿no? ok ok ya al cuadrado y cierro el valor absoluto esto más grande listo ¿qué más tenemos? bueno ya arriba vemos que nos queda de esta forma ¿no? o sea simplemente nos quedaría x menos 27 ¿no? acá nos quedaría x menos 27 y abajo nos quedaría el denominador pues ¿no? ya lo voy a colocar para hacer un poco ordenados bueno no tanto digamos a ver 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 obviamente que todo esto está en valor absoluto ya quedaría así ¿no? ya 3 al cuadrado sin valor absoluto todo esto y acá donde lo puedes digamos esa fracción lo puedes separar ¿no? por medio de multiplicaciones ¿no? el valor absoluto de una fracción entra tanto al numerador como al denominador acá te quedaría valor absoluto de x menos 27 multiplicado por 1 entre el valor absoluto menor que x acá un paréntesis ¿por qué? porque esto lo que tengo aquí en el denominador lo que está acá abajo le puedo dar una forma si lo pongo por acá no sé ya con la fuerza lo pongo por acá a ver raíz cúbica al cuadrado de x más raíz cúbica de x por 3 más 3 al cuadrado o sea eso lo puedo llevar a una forma binómica se podría decir ¿no? pero se como un a más b al cuadrado quizás ¿no? entonces lo que podría hacer ahí es completar cuadrados ¿no? puedo completarle cuadrados de repente me queda un como te digo un x más un a más b más algo al cuadrado más no sé un número quizás o menos quizás pero habría que ver cuál es esa forma completando cuadrados ¿cuál sería esa forma? porque ya le doy la forma a eso si te das cuenta esto de acá ya aparece acá simplemente me faltaría acotar acá ¿para qué? para saber cuál es el menor éxilo pues a ver vamos a ver cómo quedaría a ver a ver a ver a ver a ver ¿cómo sería? esto quedaría el primero al cuadrado no sé raíz cúbica de x ya más el doble del primero por el segundo bueno no aparece 2 sería 3 medios al cuadrado porque si tú desarrollas todo esto te quedaría el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo el 2 se va con el 2 de abajo te quedaría 3 por 3 raíz cúbica de x si desarrollas todo esto más 9 cuartos pero yo no quiero que me quede 9 cuartos quiero que me quede 9 o sea cuánto le tendría que sumar o restar esa sería la pregunta del millón cuánto le tendría que sumar o restar a ver 29 9 cuartos para que 27 1 6 ya 27 si no me equivoco ¿no? a ver vamos a ponerlo acá a ver ¿qué pasa si le pongo bueno acá del x tiene que ser 4 y 27 ¿no? sería el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo ¿no? a ver si está bien y acá abajo porque no me alcanza esto lo voy a borrar este es un bloco 9 cuartos más 27 cuartos 2 con 2 se va me queda igual ¿no? esto el cuadrado más raíz cúbica de x por 3 ok hasta acá perfecto más 9 cuartos más 27 cuartos sería 36 entre 4 9 ¿no? todo esto es 9 claro que sería 3 al cuadrado ok entonces ese completamiento de cuadrados está correcto ¿no? o sea es darle expresarlo de otra forma o sea reducirlo listo ahora eso es lo que tengo que poner acá pues ¿no? es lo que tengo que poner acá ¿no? acá pondría abro paréntesis raíz cúbica de x vamos a ver si alcanza vamos a borrar el valor absoluto que me limita el espacio ya me quedaría raíz cúbica de x más 3 medios al cuadrado más 27 cuartos listo bueno el valor absoluto lo puedo poner arriba así que lo puedes poner a todo porque igual le tomas valor absoluto a 1 sigue siendo 1 pues ya hay otro hecho ya entonces ¿qué faltaría hacer acá? simplemente acotar esta última expresión que hemos un poco un poco reducido porque se ve igual un poco desastroso pero vamos a ver a ver acá yo puedo decir que esto de acá es mi delta ¿no? está acotado por delta ahora me faltaría acotar todo esto de acá wow entonces ahí viene la chamba obviamente decimos bueno le damos un valor a delta para delta igual a 1 te quedaría valor absoluto de menos 27 menor que 1 esto está entre que valores propiedades de desigualdades mayor que 1 menor que menos 1 ahora como tú vas a tener que formar a partir de adentro o sea vas a partir del x te conviene dejar solo el x acá no le sumas 27 sumarle 27 te quedaría ¿cuánto? 26 ¿no? 28 mira y a partir de acá de este x tú tienes que formar todo esto y una vez que formas todo esto lo acotas y ya vas a obtener el éxilo que tú quieres pero ahora esa es la cuestión formar todo eso ya ¿qué tendría que hacer primero? bueno este x está raíz cúbica ¿no? le tomo raíz cúbica a todo o haz ya no sé si me alcanza el espacio hasta donde llegue uff ya ¿qué más? sumarle 3 medios ya le sumas 3 medios a todo wow le sumas 3 medios a todo ya luego ¿qué sigue? elevarlo al cuadrado todo eso está elevado al cuadrado bueno aquí no afectaría nada a tu intervalo o sea no tendrías que acotarlo cuando elevas al cuadrado porque cuando está entre un negativo y un positivo es el problema porque acá este es positivo pues ¿no? este es positivo está tu intervalo está entre dos números positivos o sea elevarlo al cuadrado tu intervalo va a seguir estando todavía entre dos números positivos entonces elevas al cuadrado todo esto mira que te dice o sea pues lo deje al final ya al cuadrado y al cuadrado ahora ¿qué sigue? sumarle 27 a todo ya sumarle 27 a todo pues sumarle 27 ya vas formando ¿no? ¿qué te falta después de sumarle 27 cuartos? tienes que invertirlo ¿no? ya vamos a sumarle 27 primero mira 27 cuartos no sé si me alcanza estamos cortos de presupuesto con la hoja a ver 27 cuartos y acá me alcanza me alcanza me alcanza me alcanza me alcanza ya me alcanzo las justas y ya no me voy a alcanzar para hacer el otro paso ¿cuál sería el otro paso? invertir ¿no? ¿qué pasa cuando inviertes? ¿cambia el sentido de la desigualdad? ¿no? ¿o cambia simplemente los extremos? ¿no? entonces cuando inviertes a ver cuando inviertes todo eso vas a cambiar el sentido de tu desigualdad y una vez que cambias simplemente lo acotas wow ¡ay, ay, ay, ay! a ver llámale ¡ah! llámale ¡ah! llámale ¡ah! llámale 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 ¡ah! 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 ya pues ahí como que ya a ver no me va a alcanzar tanto el espacio pero cuando inviertes a ver vamos a llamarlo todo esto un A pues ¿no? y un B porque son números diferentes obviamente hay B positivos ¿no? a ver voy a llamarlo esto un A todo esto lo voy a llamar un B obviamente que A, B son mayores que 0 no son positivos entonces cuando tú inviertes acá bueno creo que lo puedo hacer acá al costado lo voy a hacer por acá ya no me voy a cancelar cuando te inviertas todo esto vas a tenerlo 1 entre raíz cúbica de X más 3 medios al cuadrado más 27 cuartos acá te quedaría mayor que 1 entre B no y acá te queda mayor que 1 entre A obviamente cuando tú inviertes te he dicho que cambia el sentido de la desigualdad o cambia los los extremos ¿no? en este caso el B quedaría acá y el 1 A quedaría al lado derecho ahora ahí como que ya ya sabes cuánto vale A pues A sería todo esto y B sería todo esto ahora sería cuestión de acotar pues ¿no? a ver para acotar todo esto primero todo el B va a ser va a ser un numerazo pues ¿no? un numerazo obviamente que un número positivo pues ¿no? porque todo esto está elevado al cuadrado más 27 cuartos es positivo igualmente el A ¿no? o sea el A y B son positivos ok entonces tú tienes que este intervalo de aquí está acotado entre dos números positivos ¿no? muy bien entonces tú puedes decir lo siguiente para que tú puedas acotar esto tiene que estar entre un intervalo positivo y uno negativo pero como tú sabes que el A y B son números positivos entonces tú puedes decir que esto puede ser menor que menos perdón mayor que menos 1 o sea mayor que un número negativo claro y es lógico pues ¿no? si es correcto porque ambos intervalos son positivos entonces tú lo puedes acotar ¿no? lo puedes acotar cosa si acá te hubiera salido qué sé yo el B hubiera sido negativo ahí sí pucha que ya ya fue todo pues no ya no tiene caso seguir haciendo entonces como ambos intervalos son positivos tú lo puedes acotar ¿no? o sea esto tú puedes decir que siempre 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 va a ser mayor que un número negativo en este caso le puedes poner menos 1 ¿no? menos 1 o le puedes poner este intervalo de acá 1 entre A bueno sería menos 1 entre A ¿no? ¿por qué? porque si este es mayor porque es positivo cuando fuera negativo lógicamente que como este de acá sigue siendo el 1 entre B sigue siendo positivo le va a ganar pues ¿no? le va a ganar ese intervalo que es negativo ¿no? o ese número que es negativo esto quedaría acotado de la siguiente manera ya si eres valor absoluto menor que 1 entre A pero ah ya sabes que vale todo esto pues ¿no? y ahí tú reemplazas ¿no? entonces como esto está acotado ya sabes por qué va a estar acotado ¿no? por 1 entre A entonces reemplazas ¿no? a ver no sé si me alcanza acá 1 entre A y esto es menor que Exilon pero ¿a cuánto vale? ah vale todo esto de acá perdón ¿no? ahí cool eso es un número pues ¿no? ya yo lo pongo 1 entre A tú lo puedes reemplazar si gustas entonces hallando el Exilon ¿qué sería? oh perdón despejando el Delta me quedaría Delta es A por Exilon pero en este caso el A es un valor positivo ¿no? el A es todo esto de acá ¿no? y es un valor positivo ahí mismo te das cuenta ¿no? al cuadrado más 27 cuartos entonces lo más lo más certero posible sería que ese A yo lo reemplace por todo esto ¿no? por todo esto y por todo este numerazo de acá lo que está acá por todo eso eso sería lo más bueno la solución exacta ¿no? pero bueno yo lo he dejado ahí porque el tema de espacio ¿no? entonces aquí igual como hicimos en el ejemplo anterior hemos encontrado un Delta mínimo ¿no? que sería igual al mínimo valor entre 1 y A por X ¿no? entonces ahí hemos encontrado ese valor pues ¿no? ese valor ya tú reemplazas el A y pucha va acá ¿no? va acá ahora bueno con ese valor encontrado ya tú puedes garantizar que este límite existe ¿no? por la definición y si existe por la definición que es la más compleja entonces es más lógico que existas cuando hayas límites así levantando indeterminadas ¿no? porque tú reemplazas el 27 ¿no? y es directo ¿no? país cúbica de 27 3 3 3 menos 8 menos 5 ¿no? con mayor razón con mayor razón muy bien chicos creo que es hasta las 8 y media no hemos acabado 4 minutos antes ya no sé si tienen alguna duda alguna pregunta alguna cuestión o alguna sugerencia quizás que quieran hacer ¿no? de repente digo yo no lo sé el profesor ¿cómo se llama? ¿se tiene alguna lista de ejercicios? quizás ¿no? quizás le mande exponer no tengo idea cómo lo manejará pero les gustaría de repente que saque ejercicios de ahí porque de repente no se les ayuda bueno es una opinión que tengo ¿no? a ver cuántos hay y algunos se han salido ya se han cansado ya yo creo que vamos a dejarlo ya este por ahí eso sería todo la próxima sesión quizás ya es que derivadas es más accesible pura pura aplicación ya directa a los ejercicios no mucha teoría ya entonces listo eso sería todo pues chicos de mi parte les deseo buenas noches y ya nos vemos ya la próxima sesión voy a compartir tira tira Gracias.